Jesucristo 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 es el Señor para la gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Yo te ofrezco mi vida y la pongo a tu disposición Si la carga resulta pesada, que soy Señor Si me faltan las fuerzas, ahí estarás tú La razón de mi existencia es vivir solo para Dios Desertible sin descanso y amarre con tu acción Dejando que Él me abrí como me aburrí Y daré gloria al Padre para siempre Y eso basta para llenar toda mi vida Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesús Padre Jesucristo es el Señor